Esta canción, traspasable Para cuando estamos medio trastornados Escucha, ya no puedo hablar Mira, ya no estoy aquí Me vuelto traspasable Me puedes tocar Imagino la noche que me puse mal Oía la música y no podía callar El humo, las luces me dañaban Pero tú me hiciste recordar Me hiciste traspasable Me hiciste traspasable Escucha, ya no puedo hablar Mira, ya no estoy aquí Me vuelto traspasable Me puedes tocar Me puedes tocar Me voy a tocar Me voy a tocar Me voy a tocar Me voy a tocar